Otro año ya se ha ido Cuántas cosas han pasado Algo hemos aprendido Y algo hemos olvidado Pero dentro de mi alma Nada, nada ha cambiado Siempre te llevo conmigo Sigo tan enamorado Las lucecitas Llega Navidad Y yo Sin ti En esta soledad Recuerdo que yo te perdí No sé dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy vino esta Navidad Música Las lucecitas De mi árbol De mi árbol Parecen que hablan de ti Y entre tus latas Y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo Veo mi rostro Matabándose mi piel Matabándose mi piel Y en la agonía De este año Siento que no estés aquí Siento que muero conmigo Siento que muero conmigo Hoy vino esta Navidad Siento que muero conmigo Llega Navidad Y yo Sin ti En esta soledad Hoy vino esta Navidad Navidad Sin ti Fuerte, fuerte, fuerte El aplauso para Trulala Trulala Para todos Brindo por las mujeres Que derrochan simpatía Brindo por los que vuelven Con las luces de otro día Brindo porque recuerdo Tu cuerpo Pero olvido tu cara Brindo por lo que tuve Porque ya no tengo nada Brindo por lo que tuve Porque ya no tengo nada Brindo por el momento En que tú y yo nos conocimos Y por los corazones Que se han roto en el camino Brindo por el recuerdo Y también por el olvido Brindo porque esta noche Un amigo paga el vino Brindo porque esta noche Un amigo paga el vino Porque la vida es dura Por el fin de la amargura Brindo porque me olvido Los motivos porque brindo Brindo por lo que sea Que caiga hoy en el vaso Brindo por la victoria Por el empate Y por el fracaso Brindo por la victoria Por el empate Y por el fracaso Brindo por seguir Queriendo de toda la vida La siesta lleno en el vaso Con la sangre de otra herida Brindo con emoción Pero también brindo con friandad Que la salud no falte A toda la humanidad Que la salud no falte A toda la humanidad Caiga quien caiga brindo Sobre la luz De una vela Toda la noche brindo Y que la mañana venga No es un momento triste Ya que brindo con amigos Brindo por el futuro Con la noche del testigo Brindo por el futuro Con la noche del testigo Si alguna vez no brindo Siquiera por tonterías Brindaré con silencio Por la fortuna perdida Brindaré muy en serio Por una vez en la vida Brindo a Talas y Rosy Por la vacuna del Sida Brindaré muy en serio Por la vacuna del Sida Desde un rincón del mundo Brindo contigo ¡Salud!